Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son las mejores estrategias para reponer el glucógeno después del entrenamiento o de una competición. El glucógeno, que es esa palabra que está siempre ahí relacionada con el ejercicio físico, especialmente con el ejercicio físico de larga duración, aunque es igual de importante también en el ejercicio físico de fuerza o ejercicios o deportes explosivos en los que hay que tener ese impulso rápido de arranque de energía. Y os digo que es igualmente importante porque el glucógeno es el almacén de glucosa. Voy a puntualizar, el glucógeno muscular es el almacén de glucosa, es decir, combustible más cercano a las fibras musculares, por lo tanto, el de más rápida utilización. Cuando hablamos de depósitos de glucógeno parece que tenemos, no sé, un huequito en el cuerpo donde se almacena ese glucógeno. Efectivamente, tenemos un pequeño huequito que es el hígado, pero ese glucógeno hepático normalmente no se destina a la obtención de energía para los músculos, sino a la obtención de energía en el caso de escasez de aporte para el cerebro, que también utiliza la glucosa como principal combustible, que no el único, que ya se sabe que no es el único combustible de nuestras células cerebrales, pero ese no es el tema de nuestro vídeo, así que vamos a centrarnos en el glucógeno muscular, que no tenemos un huequito aquí en el brazo para todo el glucógeno, que pueden ser unos 700 gramos en total, sino que está repartido por no todos las células musculares de nuestro cuerpo, de manera que ese acceso a la célula muscular cuando necesita energía es muy rápido, podríamos decir que casi instantáneo, de ahí la importancia que tiene también para los deportes de fuerza o deportes explosivos en los que necesitamos una reacción muy rápida. Ese glucógeno muscular se agota, se agota con cierta facilidad, especialmente si no hay reposición de glucosa durante la práctica del ejercicio físico, porque si nuestro cuerpo no tiene glucosa lo primero que va a hacer es tirar de esos depósitos de glucógeno y una vez que se agotan dependerá lo que pase, si no tenemos cierta flexibilidad metabólica el rendimiento cae en picado, no hay reposición, no hay almacén, ¿qué ocurre? No hay energía, por lo tanto de repente se nos acaban las pilas y no podemos seguir practicando ejercicio físico y es un descenso bastante brusco en el rendimiento deportivo, de ahí la importancia de reponer durante la práctica del ejercicio físico. Hemos hecho todo fenomenal durante una carrera, vamos a poner de 20 kilómetros por ejemplo, que es un ejercicio físico con una duración más que suficiente para agotar los depósitos de glucógeno. Una buena gestión durante toda la carrera nos va a permitir disponer de esos depósitos de glucógeno por ejemplo para un sprint final o para apretar un poquito más en los últimos metros o kilómetros de carrera sin depender de la reposición que nos frena y nos ralentiza, tenemos que beber a un ritmo más lento porque bueno depende del entrenamiento para evitar bueno pues también problemas a la hora de la ingesta de ese gel o esa bebida que nos repone la glucosa por lo tanto ese glucógeno si conseguimos mantenerlo es que lo que nos va a dar energía más rápida al final de esa carrera por lo tanto nos interesa conservarlo y mantenerlo hasta el final pero acabamos la carrera y se acabó el glucógeno es decir lo vamos a acabar prácticamente siempre consumiendo del todo que tenemos que hacer entonces reponerlo para una mejor recuperación también muscular y ahora aquí ya viene lo interesante como lo reponemos tenemos dos estrategias básicas una aporte de glucosa evidentemente y en este caso así como en el caso de las proteínas ya sabemos que esa famosa ventana anabólica en la que tenemos que ingerir proteínas en la hora y media dos horas posteriores a la práctica de ejercicio físico pues se ha visto que sí pero no no es tanto como se pensaba no en el aprovechamiento en el caso de los hidratos de carbono si es prácticamente instantáneo es decir a poco que yo consuma después de el ejercicio físico mi cuerpo va a tener la tendencia a que ese a esa glucosa o ese hidrato de carbono vaya a reponer esos depósitos de glucosa por lo de glucógeno por lo tanto la ingesta de hidratos de carbono después del ejercicio físico que no quiere decir que me vaya a comer un plato de pasta sino que puedo comer fruta bebidas isotónicas alimentos que sean de fácil de digestión y que me ayuden también a recuperarme después de ese ejercicio físico por lo tanto esa ventana anabólica podríamos decir sí que favorece la reposición de los depósitos de glucógeno y después tendríamos que combinar también pues proteínas hidratos de carbono para una mejor recuperación de las células musculares incluyendo también esa reposición de los depósitos de glucógeno que por muy pequeñitos que sean tardan entre 24 y 48 horas en reponerse por completo es decir un tiempo bastante largo y esto nos influye en la segunda característica o la segunda estrategia para reponer el glucógeno que es el descanso o al menos la reducción o la disminución del ejercicio físico y de la actividad física general para que en vez de estar quemando todo lo que consumimos pues que le demos tiempo a ir reponiendo ese glucógeno muscular por lo tanto casi tan importante como el aporte es el descanso el no quemarlo el no utilizarlo porque si no nunca vamos a conseguir reponerlo y la tercera estrategia aunque pueda parecer un poco contradictoria sería llevar durante unos días o una temporada unas dietas bajas en carbohidratos no sería necesario igual llegar a una dieta cetogénica pero si baja en carbohidratos porque de esa manera nuestro cuerpo como utiliza otro combustible es decir deberíamos estar en cetosis como utiliza otro combustible que son los cuerpos cetónicos favorece que esa poquita glucosa que estemos absorbiendo vaya a los depósitos de glucógeno una vez que se llenan esos depósitos de glucógeno ya no tendríamos vamos a decir beneficios extras en esa reposición del glucógeno si podemos tener otros beneficios evidentemente en el caso de las dietas cetogénicas y esto por ejemplo se ha estudiado mucho en aquellas personas son aquellos deportistas que siguen el ramadán y en época de ramadán no se ha asociado el descenso del rendimiento deportivo a la ausencia de hidratos de carbono sino a la ausencia de hidratación ya que tampoco bueno pues tienen una adecuada reposición a lo largo del día de hecho tampoco se ha visto que haya un aumento por ejemplo de lesiones deportivas es decir esas características bueno pues ahí tenemos un grupo de población en la que se puede estudiar muy fácilmente así que iremos viendo también cómo avanzan esas investigaciones en relación a las dietas bajas o muy bajas en carbohidratos asociadas por ejemplo a esas estrategias para recuperación del glucógeno muscular que si no lo necesitan nuestras células no lo van a utilizar pero es una estrategia vaciar los depósitos de glucógeno también asociada al cambio de flexibilidad metabólica bueno todo esto la verdad es que puede parecer súper complejo así que básicamente nos vamos a quedar con las dos primeras estrategias que os he dicho en ese aporte de hidratos de carbono no de golpe porque no por consumir más de golpe vamos a absorber más sino paulatino en esas 24 48 horas y descenso de la actividad física así que si nos basamos en esas dos primeras estrategias primero después o inmediatamente después del ejercicio físico nos benefician más los hidratos de carbono de absorción rápida esos que nos generan una un aumento más eficaz en sangre y por lo tanto una recuperación más rápida inicial de esos depósitos de glucógeno y posteriormente hidratos de carbono de absorción un poco más lenta para que ese proceso continúe paulatinamente sin que nuestro cuerpo tenga una cantidad tan grande de hidratos de carbono que quiera transformarlos en grasa porque en ese caso ya no estamos obteniendo eso que nosotros queremos que es aumentar los depósitos de glucógeno y evidentemente no creo que ningún deportista al mismo tiempo quiere aumentar sus depósitos de grasa que luego también lleva a su trabajito reducirlos de ahí esa tercera estrategia que es un poco particular un poco peculiar de mantener una dieta baja o muy baja en carbohidratos para el mismo tiempo bueno pues que esa poca glucosa vaya a los depósitos de glucógeno en vez de utilizarla como combustible porque es como que el interruptor está cambiado y lo que se está utilizando son los cuerpos cetónicos así que espero que os haya gustado el vídeo por supuesto que le deis al like no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos y y